Bueno y continuamos ahora con una semana que dejó muchas noticias, alguna de ellas realmente impactantes. En el caso del senador Gustavo Penadez, en el comienzo de la semana, así comenzaba informándonos Montecarlo. El senador Gustavo Penadez pidió a la bancada del Partido Nacional que no dispusiera ningún respaldo ante las acusaciones en su contra. Así lo señaló la senadora Graciela Bianchi al interpretar que el legislador hubiera dado un paso al costado si entendiera que le hace daño al Partido Nacional o al Senado. Además de referir al conocimiento personal que tiene el legislador, Bianchi informó que Penadez aún no ha sido convocado por Fiscalía y dijo que no se trató de la denuncia por difamación anunciada por el senador. Quedó claro entre todos los senadores, no hubo ninguna discrepancia, que el senador Penadez ha actuado hasta el momento de acorde a derecho, que está esperando que la Fiscalía lo cite porque son versiones de prensa. Todavía no recibió ninguna citación oficial porque no se olviden que fue una asunción de oficio por parte del fiscal general, el doctor Gómez, y que como está a derecho, cuando lo citen se presentará. Y además ustedes todos conocen porque fue público y notorio en la prensa la carta que el senador o la nota que le presentó a la señora Presidente de la Asamblea General, el del Senado en este caso, la escribona Beatriz Argimon, que en caso de que la justicia lo disponga, él no se va a amparar en los fueros en la medida en que va a cumplir con la Constitución. Situación confusa, en todo el sentido de la palabra. Salida después de su declaración de Romina Celeste, intervención de su abogada. Luego se conoció una nueva denuncia que sería también patrocinada por el estudio jurídico de la Universidad de la República. Pero veamos qué fue lo que pasó a la salida de las declaraciones realizadas por Romina Celeste. Es muy removedor estas instancias para la víctima y esto se torna un poco revictimizante. Nosotros dijimos antes que luego de declarar iba a hacer los comentarios o responder las preguntas, pero me parece muy abrumador todo esto para ella y no corresponde. De repente capaz después nos podemos comunicar con cada uno e ir evacuando las dudas que tengan. Solo en esta instancia queremos aclarar que estamos muy conformes con el trabajo de la Fiscalía, que vinimos acá a aportar todo lo que tiene para informar y contar de lo vivido por Romina. Lo hizo con total claridad, respetándose sus derechos y sus tiempos. El trabajo de la Fiscalía está siendo muy diligente. Ahora hay que concentrarse en la investigación. Nosotros hoy vinimos a declarar, es un acto de investigación, pero sobre todo es el derecho de acceso a la justicia de la víctima. ¿La Fiscal le pidió información de las otras presuntas víctimas que tuvieron contacto con Romina? Aprovecho el punto para decir que, insisto, el trabajo que se está haciendo es con la debida diligencia, ajustado a derecho, por lo cual es importante que llegue el mensaje a otras posibles víctimas que existan, que existe un equipo muy profesional en la Fiscalía y que se pueden acercar sin perjuicio y que el consultorio obviamente siempre está abierto para la población. Estoy muy tranquila, muy tranquila, muy tranquila. ¿Qué te iba a decir? Lo único que quiero dejar... No tengo ningún miedo, miedo no existe esa palabra para mí, pero una cosa que quiero decir es que yo voy a ser siempre parte del Partido Nacional y a mí no me importa lo que digan. Yo soy blanca y soy blanca a muerte y eso lo tengo bien claro. Así que a mí nadie me va a ir a decir... Habla mejor amigo que vos estás participando... No, no, esa pregunta... No, 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 yo soy blanca y voy a ser blanca a muerte y de toda la vida. Es un tema de exceso a la justicia, no de partidos políticos. La explotación sexual... Parece que sí, parece que sí. Vamos, vamos. ¿Se va a hacer una denuncia por parte de otros menores? Sí, sí, sí. Vamos a salir. Se acercaron y se van a acercar más. Aportando información en la justicia. Nadie tiene miedo de decir nada y yo estoy con ellos. Bien, ahí escuchaban parte de lo que hablaba Romina Celeste y su abogada Soledad Suárez a la salida de la fiscalía. De todas maneras, esta nota, bueno, dura unos minutos más. Fueron un total de unos siete minutos en esas idas y vueltas con la abogada defensora y con la militante del Partido Nacional, donde reitero, bueno, decía que hay más información y que van a continuar colaborando con la justicia. Romina Celeste volvió a solicitar que Gustavo Penadez renuncie al Parlamento. Dijo, tiene que renunciar o lo tienen que hacer renunciar. No puede continuar como el legislador cuando se están conociendo estas denuncias de abuso. Y reitero, según dijo Romina, bueno, iba a haber más denuncias al respecto. Hoy, por ejemplo, Montevideo Portal daba a conocer que se iba a presentar una nueva denuncia en su contrainformación que al momento, bueno, desde la fiscalía han preferido no confirmar ya que la fiscal del caso quiere actuar con reserva para evitar, obviamente, perjudicar la investigación y también, bueno, darle las garantías a estas víctimas que se puedan acercar, que puedan brindar sus testimonios y que, bueno, que puedan ayudar a esclarecer estos hechos. Rosario Miguel son las principales novedades de este caso. Con todo el respeto y seriedad que merece este caso, la abogada Iglesias, la abogada Suárez, por suerte habló con la prensa, no puede hablar la abogada Suárez de revictimizar a Romina Papaso cuando Romina Papaso, ella misma hace un video antes de entrar al juzgado, a la fiscalía, hace una entrevista radial de más de una hora de duración y todos los días publica un video diferente y publica 20 tweets por día. Digo, bien por la abogada que se dio cuenta, seguro, después la sacó de ahí porque lo que no quiere es que diga lo que no debe decir porque ahora sí ya entró en fiscalía su caso. Pero bueno, la prensa no la está revictimizando, una persona que hace un video por día o cinco tweets por día hablando del tema, no la revictimiza la prensa, simplemente eso. Eso era opinión. Bueno, ahí la opinión de Miguel en torno a algo que sonó como una acusación de parte de la abogada hacia los medios por el tema de la supuesta revictimización que se podía hacer de Romina Celeste. Dejemos de lado este tema que seguramente va a tener muchos otros capítulos en los próximos días y pasemos a algo en el... A ver, creo que no hay dos opiniones, o por lo menos es lo que se pudo saber a nivel mundial. Aunque hubo gente que defendió a Dalai Lama igualmente con la actitud que tuvo con un niño. Quien no lo defendió, lo fustigó, lo criticó duramente, fue Claudio Fantini en el informativo del mediodía de BTV Noticias. ¿Lo vemos? Tenemos prácticamente incredulidad en el mundo entero frente a lo que veía, críticas de todo tipo, disculpas que no sé si alcanzarán o no, pero vamos al contacto ya con Claudio Fantini para que él sea el encargado de comentarnos un poco algo que creo que ante todo nos dejó estupefactos, pero luego inmediatamente, por más que uno revisara de un lado y del otro lado las imágenes, prácticamente era imposible tolerar que un líder de estas características hubiera tenido esta actitud. Que además, creo Claudio, con esto te doy la bienvenida, que son del mes de febrero estas imágenes que se dieron a conocer hace pocas horas atrás. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte Humberto, un gusto saludarte Natalia. Sí, trascienden ahora, pero habían sido tomadas en una ceremonia religiosa del budismo tibetano, o lamaísmo, tiempo atrás. La cuestión es que esto genera un impacto gigantesco sobre la imagen de una personalidad con una celebridad mundial que parecía intachable, parecía inmune a cualquier tipo de mancha, parecía que nada podía afectar la imagen del Dalai Lama. Este personaje está en el centro del escenario mundial prácticamente desde la década del 50. Él fue elegido Dalai Lama a los cuatro años de edad. Ustedes saben que en el budismo tibetano, que es la única rama del budismo que es teológica, el resto del budismo no necesariamente es teológico, se puede ser cristiano y budista, judío y budista, o se puede ser ateo y budista, pero el budismo tibetano tiene deidades, tiene una mística teológica, y los Dalai Lama se suponen reencarnaciones del Dalai Lama anterior, que así van perpetuando en el tiempo la existencia de la conciencia sutil, como ellos llaman a uno de los grandes maestros en tiempos ancestrales, a una suerte de divinidad. Por lo tanto, los Dalai Lama son, de algún modo, divinidades. Cuando muere un Dalai Lama, el Pachem Lama, que es la segunda figura más importante en esa religión, que es mayoritaria en el Tíbet, también en Mongolia, hay que recordar que el Tíbet fue parte del imperio mongol que había construido el Gengis Khan, y en algunos otros dos puntos, sobre todo en países del Himalaya, como Bhutan, como Nepal, pero en el resto del mundo, el budismo tibetano no existe, el Lamaísmo no existe, sin embargo, el Dalai Lama es una celebridad internacional. Lo raro es que el Dalai Lama, con tanta historia cuestas, a los 87 años de edad, después de más de 50 años, más de medio siglo de exposición pública, haya públicamente dejado a la vista esta perversión. Bueno, allí Claudio Fantini y su análisis. Miren que, siempre se los recuerdo, hay muchas maneras de seguirnos con todos los contenidos de BTV al día. A veces por temática, a veces por determinado tipo de declaraciones. Todo el programa entero saben dónde lo pueden ver, a través de todas nuestras redes. Allí están apareciendo y esperamos que nos sigan. Hay miles y miles de visitas que recibimos por muchos temas que se ve que son de particular interés, como el que viene a continuación después de esta pausa.